Estamos con Iván Cuestas, el autor del único gol del partido, Salinas le ganó 1-0 al pique y se quedó con la final de la Copa de Plata del torneo de preparación de los días sábados. ¿Cómo andás, Iván? Felicitaciones, ¿todo bien? La verdad que muy bien, bueno, contento por el gol y más que nada por la copita. No era lo que queríamos, pero bueno, está. Final es un final y hay que ganarla. Te tocó ingresar de afuera, marcar el gol. ¿Cómo estabas viendo el partido desde el banco? El partido estaba lindo, la verdad. Había que mandar la presa a guardar y bueno, por suerte quedó ahí. Sí, está. Bastante parejo, bastante disputado, ¿no? La verdad que sí, hasta el último minuto lo tuvimos ahí y estuvieron cerca de empatarlo, pero está, se nos pudo dar a nuestro favor, por suerte. ¿Cómo fue el gol? Un tiro de esquina, le fue a pegar el zurdo, no le pudo dar y quedó ahí, la viste y la mandaste a guardar. Quedó gallando y está, había que empujarla y bueno, entró. Decías que no era la copa que querían, aspiraban a jugar la Copa de Oro, pero bueno, las finales, como decías vos, se ganan y más allá de que es la Copa de Plata, hay que darle valor igual. Exactamente, Copa que son copas, a finales de estos finales hay que ganarla y bueno, este cuadro aspira a lo más alto, la de Oro y todo, y vamos a ir por eso también. Pero una copa más para Salinas, que ha ganado Copa de Campeones, Torneo Apertura, Torneo Clausura, Fútbol 5, ha ganado un montón de copas y bueno, se llevan otra más para el balneario. Completo, la verdad, por suerte para mí la primera con ellos y bueno, espero que sea la primera vez mucha. ¿Cómo te has sentido en esta copa? Cómo, la verdad, la verdad, con pocos partidos, pero bueno, cuando tocó se jugó y se sumó, la verdad. Decías que era tu primera copa con Salinas, pero bueno, me imagino que sirve y que dan ganas de seguir sumando, ¿no? La verdad que sí, con el cuadrito del plantel esperaba mucho más, así que sí. Iván, felicitaciones por el gol, te elegimos como jugador Juan a la loca del partido, así que te voy a entregar de unos bocaditos para que puedan disfrutar. Felicitaciones y a disfrutar ahora. Bueno, muchas gracias. Vamos arriba.